Música Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Hoy en esta oportunidad como ustedes ya pudieron ver en el titulo Lo que vamos a hacer es pizza Les voy a enseñar como hacer una pizza casera Y como pueden ver me encuentro aquí en una cocina Que es la que ustedes no están acostumbrados a ver Porque estoy en la casa de mi hermana Una de mis hermanas mayores Que más adelantito la van a ir viendo ahí en el video Y ella me dijo pues Joel hoy voy a hacer pizza Me gustaría que pudieras grabarlo Aunque en realidad la voy a hacer yo Pero ella me va a ayudar Debo de confesar que he hecho pizza anteriormente Unas 3 o 4 veces Pero hoy vamos a hacer una receta que nunca la he usado Entonces esperemos que la pizza me quede mejor Porque debo de perfeccionar mi técnica Entonces comencemos Con el video Lo primero que vamos a hacer es disolver la levadura Con agua La receta tiene una onza de levadura Pueden usar la marca que ustedes prefieran Nosotros nos prestaron una balanza aquí Para poder medir la levadura Para que sea una onza exacta Pero si ustedes no tienen una balanza en su casa Que vamos, quien no va a tener una balanza en su casa Pueden usar una cuchara Una cuchara de estas sopera Vean es un poco honda Entonces dos cucharadas de estas son una onza Entonces por si no tienen son dos cucharadas Dos cucharadas es igual a una onza Entonces lo primero que vamos a hacer es disolver la levadura con agua Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es amasar la harina Que ustedes saben que la pizza está hecha de harina Entonces vamos a hacer la masa Recuerden que la receta es para tres pizzas Entonces para tres pizzas vamos a usar dos libras y media de harina Yo los tengo aquí ya Entonces tienen que tener una mesa de trabajo En este caso lo pueden hacer también en el desayunador Vamos a seguir la receta al pie de la letra Recuerden, cuando ustedes vayan a hacer una receta sigan al pie de la letra Vamos a hacerle un agujero aquí a la harina Para luego empezar a echar todos los ingredientes que vamos a usar Vamos a hacerle un agujero aquí a la letra Vean que hemos tenido un pequeño accidente Ya pasó, ya pasó Es lo que les estaba diciendo justamente Que te vieran mucho cuidado al momento de amasar Que no se les regara y vean como quedó aquí Se nos regó un poquito Por eso tienen que tener limpia el área donde van a amasar Vean que me acaba de pasar algo ahorita Mientras estaba explicando Que ustedes cuando amasen harina tengan mucho cuidado Porque se les puede ocurrir un accidente Le voy a poner aquí la toma del accidente que nos acaba de pasar Pero fue un error que cometí Ya llevo aquí un poco más de 10 minutos de estar amasando Ya está dando el punto la harina Creo que le falta un poquito de agua Pero les voy a explicar cuál fue el error Cuando ustedes hagan harina Para pizza específicamente O para pan Yo creo que ustedes ya saben Pero yo no sabía Deben de empezar a hacer así como remolinos Integrando el agua Con harina Para que vaya formando la masa adentro Y no querer meter todo lo de afuera Para adentro Porque así no le va a pasar Ese mismo accidente Entonces es un consejo Que se lo acabo de dar Porque lo acabo de aprender Vamos a terminar de amasar esta harina Y luego la vamos a dejar reposar Durante unos 30 minutos Muy bien Ya tenemos aquí nuestra pelotita Vean Hemos amasado como por unos 20 o 25 minutos Y ya tenemos aquí nuestra pelotita De aquí nos van a salir Nuestras 3 pizzas Entonces ahorita lo que vamos a hacer Es que la vamos a dejar reposar Dice la receta Que durante 30 minutos O hasta que esta pelota Doble su volumen Es decir que crezca el doble Entonces la vamos a dejar En este recipiente Y la vamos a tapar Con papel film O si ustedes no tienen este papel Lo pueden hacer Con una manta Simplemente lo tapan Durante 30 minutos Y mientras esto reposa Vamos a aprovechar Para hacer nuestra salsa Que le vamos a poner A la pizza Vamos a hacer aquí En esta olla Vamos a hacer nuestra salsa La primera parte Entonces vamos a agregar Lo primero Es el aceite de oliva Vamos a agregar 3 cuartos de taza Cuando ya el aceite Este caliente Vamos a poner el ajo Dejamos que se cocine Un poquito Para luego poner lo demás Agregamos la cebolla Y por último Agregamos el tomate Y vamos a dejar esto Cocinando Hasta que todo se convierta En un puré Bueno así dice la receta Entonces hay que dejarlo Cocinar mucho Me imagino Hasta que eso Quede convertido Completamente en un puré Con la cebolla Y el ajo Vean gente Yo les dije que esta receta Que estaba haciendo El día de hoy Es una receta nueva Para mi Entonces yo la salsa Que le echaba A mi receta anterior Era una salsa Digamos ya Comprada Por decirlo así Y ahorita estamos Haciendo la salsa Desde cero Y me ha sorprendido Que esto Yo no le he echado agua Y vean como Ha hecho agua Dice mi hermana Que es por el tomate Y efectivamente El tomate Tiene mucha agua Vean Aquí solo le echamos El aceite Y aquí tiene mucha Pero mucha agua Entonces Ya lleva Aproximadamente 10 minutos Aquí en el fuego Y todavía falta Para que quede Como el puré Que estamos esperando Así que lo vamos a dejar Otro ratito más Vean ya han pasado Aproximadamente 20 minutos Desde que la pusimos Aquí al fuego Y ya está así Este es el resultado La verdad que yo lo miro Como un puré Le pegamos una ayudadita Ahí Lo machucamos un poco Y ahora lo que vamos a hacer Es que le vamos a agregar La salsa La pasta Que ya habíamos Sacado antes Y vamos a dejar Un ratito más Y luego le vamos a agregar Lo que es el orégano La sal Y los demás ingredientes Que le hacen falta Ustedes no se imaginan Que sabroso huele esto Y le he probado Y tiene un sabor Pero riquísimo Ya está la salsa Ya estuvo el tiempo suficiente De cocción Y por aquí Tenemos los ingredientes Que vamos a usar Para la preparación De las pizzas Ya Aquí tenemos piña Tenemos chile dulce Tenemos chorizo Tenemos jamón Queso Cebolla Y bueno Eso es lo que vamos a usar Para la pizza Y vean que le quería mostrar La masa Fíjense que pasó algo Esto estaba como así Era Estaba enorme Y ahorita que la destapamos Antes de mostrarles La destapamos Y cuando la destapamos Se empezó a bajar Esto no creció el doble Creció más del doble Y diría yo Vean como quedó Esta masa Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es Vamos a empezar A hacer las pizzas Ya tenemos todo listo Así que vamos a armarlas Muy bien Ahora sí vamos A la parte ya De la preparación De las pizzas Aquí En este molde Vean El molde Lo emantecamos Le pusimos un poco De manteca Solo para que La masa No se nos vaya a pegar Y fíjense Como quedó la salsa Esta es la salsa El resultado final La tuvimos que colar Porque no sabíamos Que había que sacarle Las semillas Al tomate Entonces nosotros Hicimos el tomate Con todo y semilla Pero lo colamos Al final Ustedes Si no quieren colarlo Le pueden sacar Las semillas al tomate Y este es el resultado final Y además La salsa Deben usar La temperatura Ambiente Al tiempo Que no esté caliente Ni tampoco Que esté helada De la refri Entonces cuando Salió el fuego La dejamos un rato Reposando Y ahorita ya Está un poco fría Entonces vamos a Tenemos aquí Todos los ingredientes Y vamos a proceder A armar Nuestra primer pizza Recuerden Como les he dicho Al inicio De esta masa Tienen que salir Tres pizzas Entonces voy a Voy a cortarlo Para que nos puedan salir Las tres pizzas A ver, a ver Yo digo que la receta Ha estado un poco mal Me hubiera salido mejor Hacer las pelotas De la pizza Antes de ponerla A reposar Porque Cuesta mucho Sacarla de ahí Entonces Creo que la receta La vamos a agregar Mejor hagan Antes las pelotas De la pizza Antes de que pongan La masa a reposar Bueno, aquí tenemos Nuestro pedazo Y lo vamos a estirar Bueno, vean Ella es mi hermana Una de mis hermanas mayores Sé que algunos de ustedes No la conocían Se llama Stephanie Y ella nos va a explicar Ahorita El siguiente paso Que continúa Aquí En este proceso Bien, ya tenemos La masa estirada Y ahora agarramos Un tenedor Y hacemos Estos huequitos En la masa Para que la masa No se vaya a levantar Y quede bien cocida La pizza Ahora vamos a Echar la salsa Vean nomás Que rico Se mira eso Vean que mi hermana Antes de echarle la salsa Se la había olvidado Que quiere hacer una pizza Al estilo Who's Cheese Creo que así se pronuncia Y aquí Y aquí por eso Tiene la orilla Así salida Le está poniendo El queso A la orilla Ustedes pueden usar Queso especial Para pizza Nosotros en este caso No teníamos No teníamos el queso Que se usa Entonces estamos usando Un quesillo Que esperemos Que funcione bien Entonces aquí vemos Como lo está haciendo El proceso Y aquí vemos Gracias por ver el video. 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 Las dos están muy pero muy ricas, pero creo que me quedaría con esta porque tiene un sabor mejor, siento yo. Aunque las dos tienen la salsa, le dan un toque muy pero muy sabroso. Así que vamos a disfrutarlas. Bien amigos, y de esta manera estamos llegando al final de un video más. En verdad espero que les haya gustado. Recuerden que pueden hacer esta receta en sus casas. La verdad que no está tan fácil la receta, costó más de lo que había pensado. Nos tardamos aproximadamente como tres horas y media. Obviamente estábamos grabando, pero así nos quedó. Bueno, agradezco a mi hermana Stephanie que nos abrió las puertas para poder venir a grabar aquí. Estaré dejando aquí en la descripción un enlace en el Instagram de mi hermana. Ella sube ahí fotos también y algún contenido de comidas que ella hace para que puedan ir y echarle un vistazo. Y yo te agradezco a vos por venirme a ayudar a hacer las pizzas. Gracias hermano. Bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un nuevo video. Chao.